Después de que Carmen Villalobos diera a conocer públicamente que no era pareja de Sebastián Caicedo, el actor rompió el silencio. La primera en confirmar que su relación había terminado a través de un video en sus redes sociales fue Carmen Villalobos. Minutos después Sebastián Caicedo también se pronunció a través de su Instagram. Vuela tan alto como puedas, escribió el actor colombiano con letras blancas sobre un fondo totalmente oscuro. Villalobos por el contrario fue un poco más allá y compartió su sentir sobre esta etapa personal. Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, dijo la actriz en un video publicado en su Instagram. Después de más de 13 años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes. La realidad es que a pesar de no hacerlo público, desde hace meses la pareja demostró que habían tomado caminos diferentes. A Carmen Villalobos se le veía en eventos laborales y hasta celebrando su cumpleaños con amigas y sin su esposo. Al colombiano por su lado se le veía compartiendo sus exploraciones rodeado de naturaleza en diversas fotografías que eran acompañadas de mensajes espirituales. Hoy suelta y atraerás lo que mereces, suelta lo que te preocupa, suelta lo que no trae paz a tu vida, suelta el control, sueltas los miedos. En cada momento que sientas que tu energía está bajita, repite las palabras mágicas, perdón, te amo, gracias y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te hace mal. Justo para no terminar con la felicidad de Caicedo, Villalobos dejó claro en su grabación que pide comprensión durante esta transición. Por los buenos momentos y recuerdos de esa relación, estas son las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos los medios por estar en cada momento de mi vida. Villalobos y Caicedo se casaron en octubre del 2019 en Cartagena, Colombia, ciudad histórica donde la pareja estuvo acompañada de familiares, amigos y muchas estrellas con las que los actores compartieron en telenovelas como El Final del Paraíso y otros programas de televisión.